El pasado jueves 23 de mayo tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Tarragona la primera conferencia sobre derecho animal promovida por la Asociación Animalista Gaya de Tarragona. La abogada Anamula fue la encargada de analizar el concepto de animal al ordenamiento jurídico actual, así como su evolución a lo largo de la historia. Anamula, reconocida abogada especializada en derecho ambiental y protección de los animales, realizó un repaso a nivel internacional de la concepción jurídica de esto. La abogada y profesora del Máster de Derecho Animal y Sociedad hizo especial mención de los últimos hitos conseguidos en diferentes países del mundo en beneficio de su protección. Crec que es muy importante que tal y como sucedió a Barcelona, se creó una comisión de derecho animal aquí a Tarragona. Esta comisión es muy importante porque yo creo que hay muchos advocados que tienen mucho interés en aprender, en dedicarse al derecho animal, y a veces tampoco conocen un lugar donde se encuentran y tener reuniones para hablar de esto. Y además, sobre todo, la comisión ha de funcionar como un instrument de presión, de lobby dirigido a las instituciones. También esta comisión puede servir para crear un cambio en la consensación colectiva de Tarragona en esta materia, que puedan también participar en reuniones con las administraciones, que puedan tener una presencia, principalmente en la Fiscalía de Medi Ambient aquí, como sucede a Barcelona, que se ha creado una comisión mixta entre la Comisión de Derecho Animal y la Fiscalía para solucionar una solución o hablar de estos temas, del tratamiento animal más grave. Esta conferencia realizada por primera vez en el Colegio de Abogados de Tarragona es un primer paso en la creación de una comisión específica que trabaje por los derechos de los animales dentro de un organismo profesional jurídico, tal y como ya existe en Barcelona y otras provincias de España. Anamulá quiso incidir en la importancia de crear organismos de este tipo en todas las comunidades, dado que permiten impulsar cambios y promover reformas en las leyes que protejan los derechos de todos los seres vivos. Estas mejoras son fruto de una demanda cada vez más firme de las personas en que se protejan los derechos animales. Durante la conferencia se remarcó que este tipo de comisiones funcionan como un instrumento de presión y asesoramiento a las instituciones públicas y entidades diversas presentes en la sociedad. La opinión aportada por una comisión como esta permite introducir mejoras en normas que beneficien los derechos de los animales. Pero tú como propietario posees de la ley. Como colegiado del Colegio de Abogados de Tarragona lo que vamos a dar impulso es a la creación de una comisión para la protección de los derechos de los animales. Durante la conferencia se abrió un debate para abordar el actual marco jurídico en Cataluña y los asistentes aprovecharon para preguntar dudas y exponer problemáticas y casos concretos. Varios abogados asistentes se interesaron por la creación de esta comisión que se espera que pueda contar con su espacio en el Colegio de Tarragona próximamente.